Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, soy Johan F y bienvenidos a mi canal. Este fue uno de los casos que más nos marcó a nosotros, o que más me acuerdo, de resto fue como el banco de sangre cuando estaba allá. Pues ya cuando Johan me empezó, yo era auxiliar, pero cuando Johan se metió en esa idea que quería estudiar medicina, yo le decía, yo no puedo creer que me voy a estudiar medicina, entonces yo hablaba con los médicos del hospital y yo les decía, ¿yo qué hago? porque pues yo no sé si mi hijo en realidad sea lo que quiere o solamente sea un gusto de niño, entonces muchos de los médicos me decían, no, pues tráigalo, tráigalo y yo le hablo a ver qué tal es cierto si quiere estudiar medicina. Entonces ellos, por lo menos el doctor Ponce, era un doctor de los que me ayudó mucho y él en una ocasión me dijo, tráigalo y yo hablamos como para conocer un poco el motivo y pues que de él se dé cuenta que esto no es un mundo maravilloso, se quedó esta noche con él ahí en urgencias y al otro día llega y me dice, yo pensé que me iba a decir, no, esto no es la carrera de él, cuando me dice, qué chino tan inteligente, yo, oh my god, luego así fue, me dijo, no, póngalo a ver sangre. Hablamos con la doctora del barco de sangre para que él viera lo que era en realidad la sangre. Hubieron campañas de donación y todo, entonces hablamos con la doctora para que ya él fuera, le ayudó y aprendió a centrifugar, a sacar plasma, plaquetas, glóbulos, rojo y yo quedé ahí. O sea, era re chévere ir al hospital, a veces era re ir, porque yo era como, doctora, ahora aquí hago, meta la centrifuga, los paquetes de sangre de donación, pero antes siempre se tocaba hacer una encuesta, como mirar quiénes eran compatibles y todo. Yo creo que como que me gustaba, era como que, me incentivaba más a estar en eso. O sea, gracias a eso creo que me va mejor en la práctica que en la teoría. Y en la universidad me di cuenta literal que la práctica para mí es muchísimo mejor, pero entonces son como cositas que desde pequeño me iban incentivando para estudiar y tomar la decisión de estudiar esta carrera. O sea, por eso fue ganando puntos esta carrera. Siempre hacían eventos en el hospital, acompañamos a veces a mi mamá para mirar las cosas, conocíamos muchos niños del hospital también. ¿Una experiencia así que te acuerdas que tú digas que es bonita como para que ellos se enteren? ¿Una experiencia bonita? No, yo creo que de todas. El grupo de compañeras, tienen unas compañeras muy chéveres, unas compañeras que me apoyaron siempre, que los conocieron todo el tiempo, que los apoyaron, que también fueron cómplices en todo este proceso. Entre ellas pues Orleni, Orleni fue una de las más antiguas amigas que conocimos de Nomi, que desde muy chiquiticos también los ayudaba y los guiaba y les decía las cosas para que ellos no se fueran por la carrera del mundo de la salud, pero al contrario se motivaban más, tanto Johan como Heidi se motivaron más por esta área. Y hoy en día pues tengo el médico y mi enfermera jefe. Estudiando, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí, entonces lo que era Orleni, estaba Sandra López, Sandra Soler, estaba Rusby, estaba Diana. Habían muchas compañeras. Por ahí ya había más de una de 19, no me he enamorado a mí. Habían muchas, ¿no? Es un sinfín de mujeres, Yasmin, todas. ¿Por qué no querías que mi hermana y yo nos metiéramos en el área de la salud? ¿Por qué? ¿Qué había ahí que vos decías como no, no tienen que estudiar esto, estudien otra cosa? ¿Qué? No, yo creo que fue el mundo como tal que te absorbe y saber que pues no existe un 24 o un 31, porque si descansas 24 trabajas 31, que muchas veces las fechas especiales no las puedes cuadrar porque tienes que ir a trabajar, que tienes que empezar a dejar de lado un poco a tu familia también, porque pues el turno, el tiempo y cuando uno tiene tantas obligaciones, pues lo obliga prácticamente la situación del momento a hacer cosas que uno no quisiera dejar de hacer, como compartir en familia. Entonces pues todas esas cosas hacían que yo no quisiera que ellos estuvieran de pronto, que se metieran por la rama en la salud. Me hubiese gustado de pronto otra carrera, donde ellos tuvieran tiempo para sí mismo, donde pudieran cuadrar y de pronto tener un tiempo en familia, pero por más de que no quise y que los llevé y que los mostré, el mundo de las urgencias, el mundo de las hospitalizaciones, les mostré a los pacientes, estuvieron en el laboratorio, entonces cada día le cogieron más amor, hasta el punto de un día Johan fue y vio una autopsia con una de las tías, y mirando la autopsia, él feliz, mirando cómo abrían el muerto, cómo le abrían el coco, cómo cuando llegaban a la parte del estómago tenía lentejas ese difunto. O sea, ¿el día le fueron comiendo lentejas como por cuánto tiempo? Sí, la tía le tiene asco a las lentejas, solamente porque en el video de un difunto tenía lentejas en el estómago. O sea, son cosas que ella hacía para que nosotros dejáramos de estudiar, pero yo siento que esas cosas que ella hacía, como que hicieron que yo y mi hermana nos volviéramos más empáticos, como más tolerantes, porque muchas veces, una vez, me llevaba un turno, que yo estaba allá y, o sea, es como que ellas estaban en el centro de todas las habitaciones, y había un niño que tenía una... Traquestomía. Traquestomía, entonces como que él no podía hablar ni nada por el estilo, simplemente podía hacer como señas y así con la cara, y yo era sentado allá mirándole como hablando y como mirando a ver qué hacía, porque era como que... Son casos heavy que yo me hice como... ¡Wow! Si yo estuviera ahí, no me gustaría estar como encerrado y que la gente me mire con lástima o cosas así. Entonces yo trataba como de molestar cuando podía y esas cosas me incentivaron a irme por el lado de la salud y más que todo por pediatría. No sé si vaya a especializarme en eso, pero son una de las cosas que más me han gustado y por eso he trabajado en eventos, he trabajado con niños, y yo del hospital como hacer esas colaboraciones porque me reacrada, me gusta, y bueno, no sé, en un futuro tal vez siga en este ámbito. Esas fueron las razones por las que... las que influyeron para que yo estudiara medicina. Entonces espero que les haya caído muy bien mi mamá, que les haya agradado tanto como a mí, porque... Y no le he quitado la confianza porque empecé a hacer bullying. Entonces, no sé si ustedes quieran, no sé si yo me voy... ¿Ella se compromete siempre? ¿Sí o no? Depende, depende. Bueno, bueno. Si ustedes quieren que hagamos el tag de la mamá, déjenlo por aquí abajito en la caja de comentarios qué preguntas quisieran que nosotros respondiéramos en el video. Qué preguntas quisieran hacerle a mi mamá para que ya les responda a ustedes, o qué otras dudas o cosas quisieran saber. O sea, déjenlo en la cajita de comentarios ya hace unas semanas, ¿cuándo fue? ¿Como 15 de mi interior? No más. Bueno, hace mucho subí un video a Instagram diciendo que iba a hacer el tag de la mamá, pero considero que era más importante este video antes de hacer el tag de la mamá. Entonces, pues, ¿se compromete a hacer yo? Saca el tiempo. Hagámoslo. Listo, chicos. Entonces, si ustedes dejan preguntas que quieren que ya respondan, déjenmelo a... déjenmelo a cajita en la caja de comentarios o en mis redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter. No se les olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones así YouTube les avisa cada vez que suba un próximo video. Entonces, ya saben, vayan a mis redes sociales o en la cajita de comentarios dejen sus preguntas o qué cosas quisieran saber. Es así de todo por el video del día de hoy. Nos vemos. Bueno, ¡Adiós! Hasta luego. ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡Listo! ¡Eh! ¡Nada más! ¡Nada más! ¿Quién la ve? ¿Listo? ¿Terminamos? ¿Tú? Ya.